Atención. Este video contiene material con imágenes que podrían considerarse como noactas para menores de edad. Se recomienda discreción. Asesinaste a un hombre solo por insultarte. Dije las manos donde pueda verlas. Tu dedo jaló el gatillo. Y eso no puede volver a pasar. Muerde el dispositivo que tienes en la boca. Eso iniciará el motor que arrancará tus dedos. Pero si no actúas rápido, lo único que te espera es una tumba de agua. Vive o muere, toma tu decisión. Vive o muere. Vive o muere. ¡Gracias!